¡Achio! ¡Se van a enterar, eh! ¡Estás irreconocible! ¡Señor X! ¡Perrito Jota! ¡No, perro Achi! La Jota es para distraer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Achio! 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 ¡Que ve! ¡Achio! ¡Achio! ¡Que puto! ¡Achio! ¡Ha salido! ¡Ha salido perfecto! ¡Achio! Es que como tú, yo no puedo llevar una letra que me lo presente. ¡Achio! 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 ¡Que ve! ¡O Amos! ¡Que es ¡Que ve! ¡Achio!